¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad Borsida. Como todos los domingos estamos aquí el mediodía antes del almuerzo para poder recorrer juntos una nueva localidad, conocer sus características culturales, turísticas a su gente. En el día de hoy vamos a regresar hasta la localidad de Santo Tomé distante a 400 kilómetros de la capital correntina. Recordá que ya hemos emitido Santo Tomé 1, Santo Tomé 2 con diferentes actividades que podés volver a verlos en nuestro canal de YouTube. Si algo te lo perdiste buscanos como Ciudad por Ciudad. En el día de hoy vamos a retomar las entrevistas que teníamos allí y en primer lugar vamos a hacer una recorrida por el Museo Histórico Bernardino Rivadavia que incluye también una biblioteca que tiene más de 19.000 ejemplares y además un taller de arte, un lugar donde se realizan diferentes actividades artísticas muy importantes a nivel cultural. Julio Espinola es quien está a cargo de todo esto. Bueno, en primer momento quiero agradecer la bienvenida a ustedes y esto nos hace que de promocionar lo que nosotros tenemos acá como museo, como biblioteca, como ciudad, porque si bien tenemos un acervo histórico que es desde el pueblo jesuítico, así que tenemos muchas cosas por promocionar. Por mostrar, claro. Y la parte jesuítica es lo primero con lo que nos encontramos en el museo. Así es, sí. Y en ese caso, ¿qué objetos desde la época jesuita cuáles son los que vemos acá? Bueno, por ejemplo, tenemos actualmente, el museo cuenta con 30 piezas aproximadamente de ese periodo, de los cuales todos sobresalen porque todos son importantes. Tienen 400 años de historia, así que todo es importante. Por ejemplo, las urnas, tenemos el filtro, tenemos esa pieza que fue una herramienta en ese momento, que es la muela de molinos, tenemos la piedra bautismal y otras tantas cosas que vemos acá en la escena. Incluso la piedra de una de las primeras fundaciones de la iglesia. Lo mismo, también tenemos esa que se identifica cuando se inaugura la nave central de la catedral, que es de 1916. Bien, museo que continúa. Que próximamente el 30 va a cumplir los 100 años, digamos, de la nave que se amplió. Ahí está, mientras vemos la fecha. Avanzamos en el museo y ya nos encontramos con objetos de los ciudadanos que van donando. Bueno, y así también marca un periodo, digamos, desde 1632, fecha que se funda por primera vez Santo Tomé, y va evolucionando hasta llegar a 1800, 1840. Y ahí tenemos cosas, fotografías de esa época, como así también vamos avanzando hasta lo actual, digamos, con las cosas que nos muestran acá, por ejemplo, muebles, fotografías, objetos que van pasando a través de la historia. Que nos van contando un poquito cómo era la vida. Que nos van retrocediendo el tiempo, digamos, a través de las cosas que vemos. Y lo bueno para aquel que recorre es que podemos ver las dos cosas, desde un teléfono antiguo del momento, o un perchero acompañado por la imagen de las personas del momento, de los que fueron importantes en la fundación. Sí, la verdad que sí. Y tiene que ver un poco con que los objetos son parte del uso de las personas. Sí, exactamente. Ahí radica su importancia. Es la parte social que vivió en ese momento, ¿no? La recorrida por la casa hace que nos encontremos con abanicos, con reloj, a ver, decime de qué me olvido, con teléfonos. Sí, con, digamos, toda la parte social que vemos acá. Herrería de campo. En el patio, en la herrería de campo, en puertas que pertenecieron a instituciones públicas. Ajá, como el caso del banco. Donaciones de determinadas familias. Motocicletas también vimos en el patio. Motocicletas, bases. También está plasmada ahí en una de las instalaciones de la casa, nuestro himno a Santo Tomé, donde nos muestra todo lo que fue, digamos, los primeros barrios que se menciona ahí en el himno. Es lo que cuenta. Y las butacas del viejo cine también forman parte del museo. Y también forman parte del patrimonio acá al museo, ya que estuvimos en algún momento, hace unos años 50, existió ese museo, el Cine San Martín. Que funcionó acá por la avenida principal. Hoy ya no está. El edificio sí está ocupado por un negocio comercial. Pero las butacas están partes acá en el museo también. Y que están en este momento en un zoom, en un salón de actividades artísticas. Están en un zoom donde funciona, sí, un taller de dibujo y pintura. Muy lindo. Estuvimos viendo algunas obras de los alumnos también. Contanos cuáles son algunos de los docentes que trabajan allí. Bueno, los docentes que trabajan ahí dependen del Instituto Fracasi. Está a cargo Fabián Bombaje, que es un profesor de literatura y de pintura. Y bueno, este taller hace tres años que están trabajando acá en la instalación de la biblioteca. ¿Ha abierto la comunidad para que al que se viera a sumar? Sí. No solamente acá, sino que hay algunos alumnos que vienen tanto de Virasoro y de otros lugares cerca de acá de la ciudad. Claro. Y en la recorrida ya nos conectaba el zoom con lo que es la biblioteca. Claro. Después en la otra ala del edificio que estamos nosotros, está ocupada por la biblioteca. Esta biblioteca es una institución pública que nació en 1873. Una de las terceras bibliotecas que funciona desde esa época acá en Corrientes. De las más antiguas de la provincia. De las más antiguas, sí. Y tienen una cantidad de ejemplares a la vista muchísimas. Y tenemos cerca de 19.000 libros, volúmenes que son parte del acervo bibliográfico. Y a ver un poco de los libros, hoy en día hasta parece antiguo, pegadito al museo, podría tener relación. Pero sin embargo nos contabas de que tienen un fluido número de socios, digamos, dentro de la biblioteca. Sí, tenemos una cierta población de lectores que vienen continuamente. Si bien se diferencia entre edades, porque nosotros tenemos el perfil de usuario, digamos, los jubilados. Que tienen más tiempo para leer. Pero también algunos adolescentes y algunos adultos. Bien. ¿Y libros de todo tipo? Libros de todo tipo. No solamente de lectura, digamos, complementaria ni específica. También tenemos libros o investigaciones que hacen algunos investigadores con bibliografía específica. Como por ejemplo tenemos una biblioteca donde tenemos toda la colección de Furlong. Que es un contenido muy importante para estudiar la historia jesuítica. Bien, Julio, gracias por habernos hecho esta recorrida. Las puertas del museo, imagino, están abiertas. Contanos en qué horarios, cuáles son los horarios, los días de atención para que la gente se acerque al museo y a la biblioteca. Los horarios de la biblioteca es de luna a viernes de 8 a 12 y 16 a 20. Y los sábados funciona también a la mañana de 8 a 11 la parte de pintura. Bien. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Por mostrarnos un poquito de todo. Por venir también. Muy amable. Me hace un gusto. Muchísimas gracias a Julio por recibirnos. Y antes de irnos a la tanda, nosotros queremos agradecer como siempre a Violeta que me viste con sus sucursales en corrientes y en resistencia. Ya seguimos. La Argentina tiene un grave problema energético y Corrientes no es la excepción. Pero por primera vez podemos trabajar unidos para solucionarlo. Estamos completando el sistema de doble anillo para que todas las ciudades tengan energía por dos días. Si se corta una, está la otra. Pero las redes que dependen de la de PEC tampoco son de la mejor. Son viejas y hay mucha gente colgada. Desde hace un año hicimos un gigantesco operativo para modernizarlas. Cambiamos cables y transformadores. Compramos vehículos y grudas. Capacitamos al personal. Existe una tarifa social para que todos puedan regularizar su situación. Le invertimos 400 millones de pesos y vamos a invertir otros 600 este año. Hoy estamos mucho mejor. Porque ahora, Nación y Provincia, trabajamos unidos construyendo el futuro. Casinos del Hipódromo, entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También, excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Juntos del Hipódromo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es un asunto de aquí! ¡Shh! ¡Ok! ¡Shh! 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 Y se inauguró en el año 98, en enero del año 98, así que tiene 18 años. Y tiene una particularidad porque el convenio se dio en conjunto entre el gobierno de la Argentina y de Brasil. Contanos cómo fue esa concesión. Sí, esta es una concesión binacional, de la primera concesión binacional del MERCOSUR. Fue otorgada a la empresa que ganó la licitación, en este caso a Mercovía, por el gobierno de la Unión en Brasil y por el gobierno de la República Argentina. Los dos gobiernos crearon una comisión mixta, que está integrada por funcionarios de los poderes del Estado, de los dos Estados, que viene a ser el concedente, y ellos entregaron concesión por un plazo de 25 años a Mercovía, que fue la ganadora de la licitación. O sea que el plazo de concesión nuestro vence en agosto del año 2021. Bien. ¿Y cómo se manejan en lo que respecta a ingresos y egresos? Sabemos que es mucho lo que tenés que explicarnos, vamos a intentar de que la gente del otro lado nos entienda. Por un lado, el ingreso importante que tiene que ver con el comercio a la hora de exportación por ambos países. ¿De qué forma se lleva adelante? Bueno, el Centro Unificado Frontera está dividido en dos grandes sectores. Una es la parte de turismo y vehículos livianos... Particulares. Particulares, turistas o residentes vecinales de Santo Tomé y de San Borja. Y otro es la parte del tránsito internacional de carga. El comercio bilateral entre Argentina y Brasil, o entre Chile y Brasil, que también hay mucha carga que viene de Chile hacia Brasil. En la actualidad, en lo que va de este año, nosotros tenemos un promedio de 5.500 camiones por mes. Eso ha tenido en los últimos dos años una caída de aproximadamente el 30% respecto de lo que fue hace dos años atrás. Sí. Como consecuencia de los problemas económicos de los dos países. Y especialmente de la industria automotriz, que fue la más afectada, tanto en Brasil como en Argentina. Y que a veces es la mayor industria que ustedes manejan en la zona. Claro. Acá, por razones de agilidad, de tipo de servicio que nosotros brindamos, de la información que le damos a los clientes en forma online, prácticamente, cómo está la situación de cada proceso acá, la industria automotriz se volcó masivamente a este paso fronterizo. Hoy, lamentablemente, esa industria se vio, ha sido la más afectada por cuestiones económicas en los dos países, y ha disminuido, te digo, en los últimos dos años, alrededor de un 30%. Pero igualmente tenemos una media de entre 5.000 y 5.500 camiones por mes, y al tener un 60% de esa cantidad de camiones formando parte de la industria automotriz, las cargas que pasan por acá tienen un muy alto valor agregado. Eso lleva a que el centro de frontera, el valor de las mercaderías que pasan por el centro de frontera, en este año 2016, están siendo aproximadamente equivalentes a un 26, entre un 26 y un 27% del total del intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Bien, el nivel de recaudación impositiva, digamos. No, el nivel de valor de las mercaderías, el valor de las mercaderías que pasan por acá, significan entre un 26 y un 27% del total de lo que se intercambia entre Argentina y Brasil. Bien. El otro área del centro de frontera, que es la parte de vehículos livianos y de turistas, el gran movimiento de tránsito que hay se da en los meses de verano por los turistas argentinos que viajan a Brasil. Nos vamos todos a vacacionar a Brasil. A Brasil. Este año pasaron en los meses de enero y febrero 40.000 vehículos entre ida y vuelta. ¿Por qué hay un beneficio de cruzar por aquí y por ahí no por otros lugares fronterizos? ¿Por qué elige la gente venir y hacer el cruce del paso por acá? Bueno, nosotros tenemos muchos clientes que ya dejaron de ser clientes y que son amigos prácticamente, porque hace 20 años que están pasando por acá. Pero en realidad la diferencia con otros pasos fronterizos es que hacen una sola parada y en el mismo lugar hacen los dos trámites juntos. La salida de Argentina y el ingreso a Brasil. Ah, bien. Tenemos aduana de un lado, aduana del otro. Después nosotros como concesionarios tenemos una serie de servicios que le damos en forma gratuita a los turistas. La central telefónica está a disposición de ellos. El personal nuestro hace las reservas en los hoteles para la gente que quiere parar a dormir en el camino, en el viaje a la playa. Claro. Nosotros llamamos por teléfono, hacemos las reservas. Tenemos una oficina de información turística donde se le da mapas, se le brinda toda la información en cuanto a las rutas, a la hotelería. Tenemos personal en forma permanente durante toda la temporada para ayudar a llenar los formularios migratorios. Como te dije antes, ha sido el primer centro unificado de frontera y hoy sigue siendo el único unificado completamente. En un mismo lugar físico están todos los organismos públicos argentinos y brasileños para hacer los trámites de la parte de cargas o de la parte de tránsito de turistas o residentes vecinales. Entonces el vehículo llega, para, sus ocupantes hacen el trámite migratorio y una vez que subieron siguen viaje y terminan. No tienen que hacer otro trámite una vez que salen de acá. En la parte de cargas es exactamente igual. Están ubicadas en forma secuencial las oficinas de los organismos públicos argentinos y brasileños o brasileños y argentinos. El camión para una sola vez dentro del patio de camiones, solo se mueve ahí si tiene algún requerimiento especial de parte de alguna de las aduanas, sino queda estacionado en ese box hasta que termina hacer todos sus trámites de exportación y de importación en el otro país y una vez que salió del patio ya no tiene que hacer otro trámite fuera de acá. ¿En tiempo normal cuánto puede quedarse un camión entre que terminan los camiones? En tiempos normales teniendo toda la documentación en orden y no habiendo complicaciones entre 6 y 8 horas es el plazo que demora un camión para hacer las dos aduanas y liberar la carga de los dos países. Bien José, gracias por recibirnos, por contarnos sobre esta historia que cuando hacemos el cruce desconocemos y que a la vez es muy útil y lo ha sido para el crecimiento de la localidad de Santo Tomé. Ya conoces ahora que este cruce de Santo Tomé con Brasil es una excelente alternativa a la hora de veranear, de irte a Brasil en las próximas vacaciones. Sabes que tenés un cruce bastante simple a la hora de acercarte al país vecino. Nosotros vamos a ir a una tanda y a la vuelta seguimos con más Santo Tomé. La Argentina tiene un grave problema energético y Corrientes no es la excepción. Pero por primera vez podemos trabajar unidos para solucionarlo. Estamos completando el sistema de doble anillo para que todas las ciudades tengan energía por dos días. Si se corta una, está la otra. Pero las redes que dependen de la de PEP tampoco son de la mejor. Son viejas y hay mucha gente colgada. Desde hace un año hicimos un gigantesco operativo para modernizarlas. Cambiamos cables y transformadores. Compramos vehículos y grúas. Capacitamos al personal. Existe una tarifa social para que todos puedan regularizar su situación. Le invertimos 400 millones de pesos y vamos a invertir otros 600 este año. Hoy estamos mucho mejor. Porque ahora, nación y provincia, trabajamos unidos construyendo el futuro. Casinos del Hipódromo. Entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También, excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Marinera universal nos nombramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posteriormente pasábamos la primera parte de la nota y ahora compartimos el final. Ahora te voy a estar comentando un poco el tema del carnaval. Bueno, nos adentramos en el carnaval, un carnaval antiquísimo. Pudimos conversar con Susana, que es una de las dirigentes de la comparsa más antigua y a la vez bailarina. Ella ingresa dentro de los carnavales y tienen ustedes muy pasional, muy a flor de piel esta actividad cultural que para los correntinos de alguna forma nos representa. Así es, es la expresión cultural más, a mi modo de ver, más representativa y más festiva de la ciudad de Santo Tomé. Aproximadamente tiene ya, está por cumplir 60 años, donde actualmente nosotros los santotomeños lo vivimos con mucha efervencia a los carnavales. Actualmente son cuatro comparsas grandes las que desfilan sobre un parque corzódromo de la ciudad, que se realiza en el mes de enero y febrero. Y es una de las ofertas turísticas que tenemos en la localidad para todas aquellas personas que quieran visitar y venir a instalarse acá en la ciudad. Bien, como una obra importante la vimos al pasar, están trabajando en un polideportivo. El gobierno de la provincia también está colaborando con un tiglado. Y la importancia también a la obra de una sociedad grande como la de Santo Tomé, tener como una de las bases a la obra del crecimiento de los jóvenes, el deporte. Exactamente, el gobierno de la provincia apoya fuertemente al deporte. Acá en la localidad ha ayudado a varias instituciones deportivas, entre ellas el Club River, el Club Avanti y el Club Gallini, que actualmente pasamos hace un rato por ahí y te mostré lo que es el tiglado. También se construyó un polideportivo municipal, se reconstruyó todo lo que es la parte edilicia. Y la verdad que el gobierno de la provincia apuesta muy fuertemente al sector deportivo y que esto también genera inclusión y mayor oportunidades para los jóvenes, también para sacarle de las esquinas y alejarle de los vistas. El paramento de la calidad de vida. Así que muy fuertemente se está apoyando a través del gobierno provincial, se está apoyando al deporte. Hay un lugar que visitamos que es un lugar histórico para ustedes que tiene que ver con lo deportivo, que es el Club Social, que también nos mostraste la Vera del Río con unas instalaciones muy buenas. Sí, el Club Social es una de las instituciones más fuertes y más lindas acá en la ciudad, donde actualmente, hace aproximadamente 10, 15 años, se trasladaron de la sede del centro, compraron un terreno a la orilla del río. Y actualmente se practican diversos deportes, como por ejemplo el rugby, fútbol, volei, básquet, golf, golf también, tiene pileta de natación y bueno, está a la orilla del río. Y tiene guardería de lanchas también que te permite tener una mirada más a lo náutico. Así que es una de las bellezas naturales que tenemos acá en la ciudad. Pudimos disfrutar. Bien, José Augusto, la verdad que la actualidad de Santo Tomé para nosotros ha sido disfrutable y admirable desde el punto de vista laboral, económico, lo que han crecido. Nos hablabas recién de esta expectativa de ir hacia ese triángulo de crecimiento. ¿De quién más? ¿Cómo ves proyectado? ¿Qué te parece? ¿Qué expectativas tenés vos sobre la localidad de aquí en los próximos 5 o 10 años? Yo siempre miro con una mirada largo plazista. Yo creo que Santo Tomé ha crecido muy rápidamente, pero no ha crecido planificadamente. Yo creo que es nuestra tarea como actores políticos empezar a planificar lo que es el crecimiento de la ciudad para tener un crecimiento más ordenado. Y siempre apuntando en los tres ejes fundamentales que te dije, es la integración con el puente, el tema del polo educativo y el tema del sector industrial, foresto industrial, que también con proyecciones a que en la localidad el día de mañana tengamos un parque industrial y donde se pueda darle mayor valor agregado a la materia prima que es el pino. Te invito a José. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos y bueno, un saludo a toda la audiencia y a tu equipo de trabajo que la verdad que la pasamos muy bien. La pasamos bien. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias a Augusto y a todas las personas que nos acompañaron en esta recorrida tan linda en la localidad de Santo Tomé. Distante a varios kilómetros de la capital, 400 te lo decíamos cuando empezábamos, pero realmente vale la pena conocerlos desde el lugar de la provincia o de la región donde nos estés viendo. Próximamente tienen carnavales, una de las actividades culturales y turísticas más importantes. Todavía no te mostramos nada de carnavales porque lo vamos a hacer en el próximo programa. Así que no te olvides de vernos. Este equipo con Cristian Noguera, con Jessica Boarín y Virginia Costa de este lado deseamos de que tengan una excelente semana y de que vuelvas a elegirnos el próximo domingo con la última edición de Santo Tomé. No te lo pierdas. No te lo pierdas.